Bueno, avanzamos ya hacia la que será la última intervención de la mañana. En este caso, de nuevo, se trata de una exalutna del programa de estudios independientes, una persona realmente valiosa e interesante, con una gran capacidad crítica, que se llama Fernanda Nogueira, es brasileña, es investigadora, traductora, crítica literaria, tiene una maestría en teoría literaria y literatura comparada por la Universidad de Sao Paulo y es integrante ahora de la Red de Conceptualismos del Sur, que, como sabéis, está trabajando también en estas lógicas de crítica de las narraciones hegemónicas del norte desde hace un par de años, ¿me equivoco? ¿Un par de años o un poco más? ¿Cinco años? Bueno, los últimos dos años son los más visibles, me perdonáis, pero ya parece que están trabajando desde hace cinco años y es uno de los espacios de creación y de crítica más productivos en torno a las prácticas del sur. Fernanda también trabaja, evidentemente, sobre las prácticas artísticas brasileñas, aunque no únicamente, pero hoy en particular vendrá a hablarnos sobre algunas prácticas de resistencia de género y sexuales en el contexto específico de Brasil. Así que os pido un aplauso de bienvenida para Fernanda, que me hace mucha ilusión que sea aquí hoy. Gracias, Beatriz, por la invitación, a Miriam y a todo el equipo del museo que nos estuvo acompañando y que hizo posible el viaje hasta aquí, entre tantos otros que estuvimos haciendo antes de llegar. Es realmente un gran placer estar aquí y compartir con ustedes parte de la investigación que estamos llevando a cabo con la Red Conceptualismos del Sur. Desde mi parte, un gran placer poder presentar este trabajo. Es como, yo creo que es la primera vez que estoy presentando públicamente esta investigación sobre Neymato Grosso, entre otras investigaciones más relacionadas con episodios más marginales de disidencia sexuales de disidencia sexuales y desobediencia sexuales. Me llamaba especialmente la atención presentar a Ney dentro de esta genealogía, si podemos pensar así, de las prácticas de disidencia y desobediencia sexual que están pasando ahora en el país, porque es un tipo que, o un tipo, quién sabe, es completamente deslocado, que forma parte de él, completamente del mainstream en Brasil. O sea, toda la gente en Brasil lo conoce, tiene un trabajo muy divulgado, está presente en todos los medios de comunicación, si ustedes buscan en internet o… Bueno, hay cantidad de material sobre él, sobre él no, de él mismo, ¿no? Hay videos, algunas entrevistas, pero lo curioso es pensar que nunca ha habido una lectura que lo incorporara a este tipo de historiografía relacionada con el arte, con la disidencia de género, con la música, desde una perspectiva más potente, que sería pensar la resistencia y la construcción de otro tipo de subjetividad, ¿no? Cuando empecé ese trabajo de investigación, él se puso completamente entusiasmado en contribuir, es alguien que todavía está vivo, es un superviviente de la crisis del SIDA en Brasil, y él dice que, bueno, es un superviviente porque a muchos amigos suyos, sí les tocó tener SIDA y, bueno, fallecieron, pero él, como en una ruleta rusa, no sabe muy bien por qué, no fue afectado, ¿no? Y entonces le entusiasmaba el hecho de estar presente en esta investigación, porque era el momento desde el cual se podría dar visibilidad a todo el pensamiento que estaba por detrás de su práctica, ¿no? Algo que no aparece tan evidente en los medios de comunicación masivos. Siempre muestran su trabajo, pero nunca el pensamiento realmente complejo que está por detrás de eso, ¿no? Bueno, un poquito de agua. Bueno, entonces, después de la presentación de Aymar, me parece que es un contrapunto interesante para pensar lo que está en el ámbito más marginal, ¿no? De la creación de estos espacios más marginales o más cercanos a nosotros, pero también, en su caso, el desplazamiento de este modo de vivir completamente marginal al inicio y que de pronto se vuelve algo completamente o impresionantemente masivo, ¿no? Metamorfosis ambulante, la canción que da título a esta presentación, y ahí contextualizo un poco, fue escrita por Raúl Seixas en 1973, es un compositor y cantante baiano, conocido como el padre del rock en Brasil. Es importante señalar eso porque lo que hace Neymato Grosso es apropiarse de muchas, muchas canciones, la producción musical en Brasil es ingente, y él lo que hace es simplemente apropiarse de estas canciones e interpretarlas, o mejor, performatizarlas, algunas veces incluso poniéndolas en contradicción o trastornándolas a su manera y haciendo ver en ellas algunas, como puedo decir, algunas interferencias que llevan hacia la cuestión de género. Entonces, esta canción que da título a la exposición, o a esta presentación, es de Raúl Seixas, ¿no? Pero es interesante fijar esta autoría porque este cantante que compuso varias canciones de confronto al orden militar en Brasil en 1973, imagínense, en Brasil la dictadura empieza en 1964 y dura hasta 1985, ¿no? Claro que tiene varias variaciones de persecución e intensidades en ese tiempo, pero en el momento en que se compone esta canción, Metamorfosis Ambulante, es como el auge de la represión en el país, ¿no? A causa de esta canción y de otra canción que se llamaba Sociedad Alternativa, Raúl Seixas y su compañero de composición, Paulo Coelho, que ustedes probablemente encontrarán en las librerías muy fácilmente, porque ahora está como, también ganó este ámbito masivo de escritor muy mainstream. Fueron atrapados por la represión en el país y fueron torturados en el DOI-CODI, que es el destacamiento de operación de informaciones y el centro de operación de defensa interna en ese momento de la dictadura y fueron obligados a ir al exilio en 1974. Es interesante porque eso que suena completamente claro, de esta posición clara de oposición a la dictadura, gana a partir de la interpretación de Ney otros contornos, ¿no? Entonces yo voy a empezar la presentación haciendo una reflexión sobre la inclusión de episodios relacionados con Ney Matugros en la historiografía. Luego voy a pasar por la trayectoria de Ney y voy a terminar con una parte que son más relatos suyos sobre cómo se interpretaba, cómo se leía su trabajo en ese momento de dictadura, y cómo eso funcionaba con relación a la izquierda y a un modo de operar que era como más no frontal, porque su trabajo también es un trabajo de enfrentamiento a la dictadura, pero con otros modos de operar, ¿no? Si en Brasil hoy día se hace difícil identificar una filosofía disruptiva como disciplina, se identifica una filosofía disruptiva como disciplina, y ahí lo digo, bueno, hoy día es casi difícil encontrar nombres claros, que están reflexionando filosóficamente sobre lo que está pasando en el país. Lo cierto es que a partir de la música, las letras, melodías, modos de tocar, de interpretar, instrumentos utilizados, histórico, social, cultural, incorporados, etc., se puede retornar a la historia crítica en el país, pero no solamente para conocerla, como podría funcionar estrictamente la percepción en esta era del capitalismo cognitivo. O verse sobre la música y su relación con todas las problemáticas que involucran el cuerpo, sean raciales, clasistas, de género, apuntan en realidad hacia otro modo de concebir el conocimiento y el pensamiento crítico. Sería pensar que regresando a la música podemos activar la reflexión, pero sintiéndola en el propio cuerpo. Se trata de entender la necesidad de incorporar una epistemología sensible. Y eso va a ser interesante, que creo que ustedes van a sentir también acá, que hay algo que nos mueve cuando vemos ese tipo de trabajo. Y creo que por eso también el trabajo de Ney tuvo ese alcance masivo. Y de alguna manera incorporó sumilarmente o inconscientemente en todos los cuerpos una suerte de reflexión sobre el género. La recuperación de la propuesta que viene llevando a cabo Ney Maturgoso requiere otro tipo de apertura, no solo cognitiva. Sobre todo si se toma en cuenta la exclusión de todas estas prácticas de la historiografía del arte, de la literatura, de la performance, de la música o de cualquier otra disciplina. En ese sentido, es clave el posicionamiento del crítico Jean-François Chevrier sobre la integración histórica. Dice él, no se puede desear a mi entender que a uno lo integren en la historia de la que lo han excluido. No se puede sino buscar transformar esa historia, hacerla y contarla de otra manera. Creo que hace falta generar una historiografía de entidades transitorias. de esas objetividades singulares monstruosas. Y entonces, aquí yo creo que, pensando en lo que dijo ayer Max acerca de la historiografía brasileña o la crítica brasileña, porque en realidad no tenemos una disciplina de historia del arte en Brasil, son muy pocos los intentos de construir una historia del arte. O sea, es casi ilusorio pensar que estamos yendo contra un discurso que en realidad ahí casi no existe. Existe sí la crítica, y la crítica, como sabemos, es, como dijo Max, súper moralista, y no incluye este tipo de práctica, obviamente. Este trabajo empieza con varios puntos de interrogación que surgieron en el marco de la investigación del arte después de los feminismos, llevado acá mismo en el MACBA entre 2008 y 2009. Entre los varios nodos de investigación, un grupo asumimos la tarea de cartografiar la práctica coreográfica y la danza en un primer momento y reflexionar sobre cuestiones de género en sus trabajos. El proyecto, personalmente, a mí me resultó desastroso. No encontré nada de lo que quería encontrar en prácticas performáticas desde la danza acá en Cataluña. Tenía un afán de encontrar cosas que quizá en Brasil yo sentía como más naturalmente y no, no he logrado. Y entonces abandoné esta primera etapa del proyecto y pasamos hacia otra cosa que tenía más que ver con el discurso conceptual acá. Pero es interesante que este determinado fracaso para mí quedó como con una memoria pulsante que me hacía regresar todo el tiempo al espacio donde, bueno, es mi origen, origen solamente, porque luego, bueno, paso por otros territorios también. No llegaba a encontrar en estas trayectorias investigadas un punto de inflexión que realmente llevara a moverme algo radicalmente. El fracaso de una búsqueda en ese lado del charco permitió pensar la posibilidad de territorializar la investigación, pensar los repertorios como siempre tiene presente, que uno siempre tiene presente por una convivencia dicha natural. Y eso digo porque Ney formaba parte de ese mainstream, pero lo cierto es que después de empezar la investigación tanto con Ney, empecé a también buscar otros archivos que tienen que ver con cosas más underground y manifestaciones poéticas completamente fuera de la historiografía de la literatura también, pero que ayudaron, contribuyeron muchísimo para crear un repertorio, un vocabulario para pensar la desobediencia sexual. Y esto, bueno, seguramente lo podrán ver ahí en la exposición que está en Reina Sofía. Hay varios episodios que aparecen ahí, materiales y tal, pero en este caso detenerme acá en el trabajo de Ney. Luego entonces de esa duda que quedó ahí pairando en el aire y perdón si a veces me sale algo de portuñol. Hubo la oportunidad de hacer este proyecto con la Red Conceptualismos del Sur de la cual yo ya formaba parte desde que iniciamos el P y acá y entonces había como ansias de muchos de nosotros que formamos parte de la red, no solo los que habíamos pasado por el PEI, de generar conexiones y pensar la disidencia sexual en América Latina y poner, dar visibilidad a todos estos episodios que de alguna manera podrían ahí crear una visibilidad de multitud de todo eso que había pasado en América Latina y estaba como borrado de la historia. El proyecto resultó en esta exposición y fue realmente un gran placer generar ese espacio de visibilidad. La urgencia ahora pasa sin duda por construir conocimiento, nuevas comunidades, dar visibilidad a nuevas corporalidades que todavía pulsan y guardan el potencial de construir ese orden de los cuerpos que no viene siendo impuesto desde hace mucho. El diario que buscaba imponer el imperio en las colonias para sacar el mayor provecho posible de las mismas es señalado por Bartamiñolo y este semiólogo argentino en un trabajo suyo que se llama Género y Descolonialidad tocando el tema de la matriz colonial del poder que conlleva diferentes esferas de control regulando las diferentes formas de vida por medio de la economía de las autoridades los gobiernos la religión el poder militar el conocimiento subjetivo inculcado a través de las instituciones de enseñanza y las concepciones del mundo que genera y del género y la sexualidad con el concepto de mujer dentro de un sistema patriarcal y la imposición de la heterosexualidad como norma la clasificación y la clasificación racial para mantener la fuerza del trabajo esclava entonces si pensamos en las ausencias que todavía hay de estas prácticas en una determinada historiografía oficial y en Brasil es completamente academicista ese tipo de incursión bueno ya vemos que ahí sigue pulsando todavía esta fuerza colonial en nuestros cuerpos que borra completamente la visibilidad de lo que está pasando en ese otro lado de este orden bueno esta organización social impuesta desde la colonización para el control político económico regula la vida y a través de estas varias instancias iniciativas performativas o sea aquellos discursos autorizados construidos socialmente que tienen el potencial de crear comportamientos y crear realidades es como señala Walter Miñolo uno de los principales vectores de control y de dominación colonial basados en el patriarcado y en el racismo un orden que seguramente hoy deseamos que esté agonizando y creo que eso es parte de nuestro esfuerzo acá generar este tipo de arma que vaya completamente en contra de esto pero como se viene tratando de subvertir esta herencia colonial y sus esferas de control por donde entrar a estas estéticas y políticas múltiples de disidencia de género más que un ícono de ese momento Neymatugroso será este orificio de entrada un cuerpo de prácticas que venimos removiendo y esta vez uso el plural porque aquí ya hay un grupo de artistas historiadores investigadores que está tratando de construir una genealogía de un conjunto de prácticas de desobediencia sexual identitaria en diversos campos en Brasil pero definitivamente no está en la generación tradicional que se puede ubicar como en la crítica de arte viene todo de iniciativas muy de gente muy joven y que tiene como estas dudas y quiere construir una historia un pasado o una genealogía su propia práctica hoy día entonces no vayan a buscar con los críticos tradicionales algo sobre eso porque no va a aparecer definitivamente bueno Ney es un intérprete musical performance actor trabajó en algunas películas últimamente tiene una trayectoria extremamente productiva dentro de la escena artística brasileña es un exótico dentro de lo exótico si así se puede mirar bueno mirando desde aquí es como sería esto un exótico dentro de lo exótico desde los años 70 cuando empieza a presentarse con el grupo secos y mollados que sería la traducción sería secos y mojados que duró entre 1973 y 74 explora la práctica creativa en toda su potencia corporal su incursión en la escena pública sin embargo no se hace sin reparos en un territorio plagado de prejuicios restricciones comportamentales su trabajo inquietaba fuertemente el escenario artístico brasileño más tradicional sobre todo los actores cantantes y cantantes que creían que su trabajo el trabajo de Ney derrocaba la moral y la profesión que tanto habían luchado por construir llega a sacudir las conservadoras creencias de una sociedad heteronormativa conducida por tantos años por un sistema político dictatorial el maquillaje distintivo la vestimenta y los movimientos del cuerpo contrastaban ya en los años 70 con un fuerte ambiente de censura prejuicio y violencia con los cuales el cantante se enfrentó en aquel momento solo para presentar un poquito más yendo hacia algunos detalles obviamente el nombre de Ney Matugroso no es Ney Matugroso es un nombre artístico pero es un nombre artístico construido sobre una historia familiar Ney Matugroso es originario de este estado de Brasil Matugroso y lo pongo acá en el mapa no para simplemente para reafirmar una especie de distribución territorial del país sino porque es interesante ver que toma el nombre de un espacio que es completamente marginal dentro del propio país Brasil está completamente restringido o mucho más activo en las ciudades que están en la costa del país hay incluso artistas o gente que está pensando sobre la cuestión territorial en Brasil y la cuestión artística también que dice que todos nosotros que estamos viviendo en la costa estamos como de espalda a una parte del país que es súper importante y no le damos visibilidad el abuelo de Ney es una de las personas que va a ocupar que va a esta ciudad va a este estado del interior va a vivir ahí y cuando llega ahí decide como fundar una familia y toma el nombre del estado para poner el apellido a sus hijos entonces sus hijos pierden el apellido que tenían originalmente y empiezan a llamarse Mato Grosso luego el padre de Ney borra completamente este signo y les da un apellido que ya de nuevo retoma las raíces de la familia pero Ney entendiendo en ese gesto una práctica disruptiva también se apropia del apellido que tenía el abuelo o que tenía el sí de verdad me confundí era el bisabuelo para el abuelo tómale del abuelo y construye su personalidad artística por así decir como Ney Matobroso bueno acá tenemos algunas fotos que muestran la primera parte de su de su trayectoria quisiera detenerme en cada en cada una de ellas pero bueno es importante fijar que cuando surge Ney cuando empieza su trabajo artístico en el grupo secos y mojados ya de cara en una en el primer disco que graban logran vender más de un millón de copias entonces es como es una carrera una trayectoria que tiene un ascenso inmediato desde el inicio el ascenso en el sentido de alcanzar más público por la propia cuestión de la venta masiva se generan conflictos internos en el grupo que formado por tres personas principalmente Gerson Conrad John Ricardo y Ney Mato Grosso y entonces Ney se corta con el grupo que tenían características muy distintas entre ellos Ney era como el más provocador de todos y Ney decide como seguir su trayectoria solo que sigue hasta hoy bueno estos trabajos que aparecen aquí son de sus primeros conciertos tanto con el grupo como ya en una trayectoria solo entre los años desde el 73 este por ejemplo es del 73 justamente ahí se muestran los varios elementos que él va apropiándose para crear estos nuevos personajes que incorpora a cada nuevo proyecto que hacen les dejo ver una parte una primera presentación y luego vamos a pasar a otras está en castellano por eso no aparece en esa hoja que ustedes tienen entre manos yo creo que la pueden entender bien y creo que hablará mucho más que si yo estoy describiendo todos los elementos que se pone sobre el cuerpo y tal y por qué y ahí van a reparar también por qué su presencia en ese momento fue también un shock pero un shock que no generó un bloqueo sino que quiso ser incorporado que la gente de verdad sentía necesidad de que alguien se manifestara de ese modo y bueno eso generó este tipo de cómo puedo decir este efecto y esta necesidad de tenerlo de tenerlo cerca o de apoyar lo que estaba haciendo ¿no? No hay vientos de noche, no jueves polinos. Lo que me resta es solo un gemido. Mi vida, mis muertos, mis caminos locos. Mi sangre latina. Mi alma cautiva. Rompí tratados, traicióné los ritos. Quebré la lanza, lancé al espacio. Un grito, un beso. Lo que me importa es no estar vencido. Mi vida, mis muertos, mis caminos locos. Mi sangre latina. Mi alma cautiva. Mi alma cautiva. Mi alma cautiva. Mi alma cautiva. ¿Es que está en otra parte? Ya. Nada, chocante, ¿no? Que en plena dictadura, en el periodo de auge de violencia contra los cuerpos, Ney sea capaz de hacer este tipo de incursión en el espacio público, por así decir. Ese concierto es en el estadio, que seguramente ustedes van a escuchar más frecuentemente de aquí en adelante, con los Juegos Olímpicos y el Mundial. Es el Maracananziño, que está al lado del Maracaná, y ahí él logra reunir en ese primer concierto, por así decir, masivo, 20.000 personas dentro del estadio de fútbol y 20.000 afuera, esperando por verlo, ¿no? Y por ver el grupo también en conjunto, ¿no? En la presentación de un documental que reúne este concierto completo, el narrador de la televisión, la red de Globo, que es como la televisión, como Televisa en México, la principal red de comunicación, se preguntaba si lo que estaban haciendo ellos era música o era de verdad provocar un nuevo tipo de comportamiento. Lo que estaban intentando era provocar esa nueva activación de un comportamiento en el espacio público y socialmente. Bueno, su práctica no constituye solo una apología a la creatividad vital, sino que se atreve a afrontar lo que había de más reacio en los comportamientos en ese momento. Pretende afectar sobre todo aquellos sujetos, sectores sociales e instituciones que quieren imponer límites rígidos y estrictos entre el comportamiento masculino y femenino. La sexualidad, la identidad y la sensualidad sexual en ese entonces solo permitido a los cuerpos de biomujeres. Acá estoy tratando de componer con todos los relatos que él fue haciendo sobre su trabajo, las partes más importantes para que tengamos ahí una lectura clave sobre la cuestión de la disidencia sexual en ese momento. Sin embargo, la provocante desidentificación de género que opera en sus presentaciones públicas no pretendía ser solo un claro enfrentamiento a la sociedad machista, sino igualmente una invitación a la osadía y a la singularidad. La voz precisa y de timbre poco común para biohombres, el contratenor, la creación artesanal propia y única de elementos y vestidos usados en cada presentación y la movilización despertada en cada extrema interpretación. Neymarca tanto una posición frontal contra los esquemas sexuales como los esquemas identitarios vigentes. Y ahí, bueno, tiene muy clara la imagen. Son estos esquemas y signos que están relacionados tanto con lo racial, con los signos nacionalistas, territorialistas, religiosos, etcétera, para ofrecer un camino alterno de descarada desobediencia más allá de la dimensión espectacular construida por los medios de comunicación de masa. Marca quizá una contraposición con la mayoría de los casos presentados acá. Es esto que yo les había hablado antes sobre pensar que Ney ahí está actuando desde lo mainstream, desde lo masivo. Yo les voy a traer un episodio que creo que es clave para entender cómo la gente estaba recibiendo este trabajo. Es el episodio de la penitenciaría Lemos de Brito en Río Janeiro, que revela cómo Ney estaba representado en el imaginario. En esos años, ese sistema experimental de encierro en el país, esta penitenciaría Lemos de Brito, funcionaba con trabajo interno, de panadería, de cocina, de organización de eventos culturales, de creación de fanzines, etcétera, y que parece completamente insólito para un periodo de dictadura. Si pensamos en el sistema carcelario de encierro hoy día en el país, en el momento de dictadura tú tienes ese sistema completamente experimental, no que esté yo defendiendo la cárcel, pero es que es insólito pensar esta institución de esta manera. Bueno, y esta cárcel, esta penitenciaría, tenía un auditorio con capacidad para dos mil personas, y a cada año ellos hacían una votación para elegir quién iba a participar de este festival de música. Pues, en una de estas votaciones, o cuando Ney acababa de tener como empezar en el escenario musical en Brasil, hacen la votación, y los detentos, detenidos, los presidiarios, votan por la presencia de Ney ahí. Ellos fueron completamente unánimes en esta elección. En el día de la presentación, el periodismo común y corriente va a entrevistar a los presos y a preguntarles por qué han elegido a Ney Matugroson. Y uno de los presos da una respuesta que seguramente era esto lo que significaba ahí en todo el imaginario de la gente, que como Ney se presentaba públicamente, para ellos no podía representar más que la libertad total del cuerpo. Y para ellos que estaban encerrados, encarcelados, era como esta posibilidad de, de alguna manera, pensar la libertad a partir del propio cuerpo. Pues, entonces, por coincidencia, justo en ese momento, Ney estaba preparando un nuevo álbum que se llamaba Bandido. Y, bueno, hace su presentación en ese lugar, el título del álbum Bandido tiene que ver con la canción Bandido Corazón, de Hitali. Y, bueno, ya iban a ver que voy a mencionar varios nombres de la música que están completamente conectados al trabajo de Ney, justamente por lo que les decía antes, por su trabajo de interpretación. Y él decide usar este nombre porque él pensaba que también le correspondía el término bandido, porque él, de cierto modo, sentía que representaba un bandido en relación a la organización social, una cosa rara y aparte. El concierto Bandido en la penitenciaria fue una experiencia excepcional en su trayectoria por todo el cariño y reconocimiento que el cantante recibió allí. Sin embargo, la prensa oficial notificó el evento afirmando que Ney había sido lastimado por los pellizcos que recibió del público. Es que parece algo tan insólito que un cantante con tanto éxito, supuestamente basado ahí en los números de fans que tiene, vaya a una cárcel a tocar que para la prensa completamente derechista y reaccionaria de la época solo podían terminar con ese tipo de noticia. Pues esta fue la única vez que Ney, a pesar de todos los ataques que tuvo en contra de su trabajo, no de la gente, sino que de la propia prensa, tuvo que responder a la revista y se dio el trabajo de escribir una carta desmintiendo completamente el reportaje. Estas son algunas fotos de este episodio que traté de ubicar. Ven ahí que hay un dibujito del cerebrito sobre la imagen. Es que no son imágenes permitidas de circulación porque pertenecen a una empresa que controla la circulación de imágenes de la prensa en Brasil, que se llama Contenir Expreso, y cobran carísimo para dar cualquier tipo de material. Entonces yo lo que les pedí fue solamente una muestra y acá está como... No tienen buena calidad para impresión ni nada de esto, solo para la exposición. Interesante el cerebrito porque hace referencia con esta especie de capitalismo cognitivo. Ellos venden completamente a precios muy altos cualquier tipo de archivo que tenga que ver con las presentaciones públicas en tele y en prensa en Brasil de estos años. Es una cosa impresionante. Bueno, ahí están algunas fotos de la presentación en la cárcel. Miren el auditorio que tenían en la cárcel. Una cosa... Y ahí la materia de periódico que salió en la veja, que hoy siempre... Hay como un dicho en Brasil que dice que veja, que es como vea, es vea o ve que mentira, porque todo lo que aparece ahí es completamente insólito. Pero es la revista que tiene más reconocimiento, por así decir, y la de mayor circulación en el país. Bueno, estas son las imágenes de después cuando ya había grabado el disco. Este es el programa del concierto. Y hay algunas fotos de la presentación. Yo creo que podemos reconocer acá algo de lo español. Mira cómo se presentaba. Era como una mezcla de todo. Y en ese... Bueno, luego voy a detenerme más sobre esta imagen, en que él se va desnudando en el escenario. Pero... Por ahora ponerles un video que probablemente muestra cómo habían visto los presos en esta cárcel. Él lee su concierto. Es interesante este video porque va mostrando también cómo él va construyendo su artificio. Yo prefiero ser esa metamorfose amulante. Yo prefiero ser esa metamorfose amulante. Y la gente que lo iba a ver es la completamente común y corriente que se puede imaginar. No tenía que ver con una comunidad alternativa, por así decir. La letra de esta canción es la primera que aparece en la aguja que ustedes tienen. ¡Suscríbete! 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 repitiendo como en la selección de todas las canciones que él decide poner en su repertorio y que son canciones que están comúnmente circulando, pero que con su interpretación ganan completamente otra fuerza. En un contexto de represión, el episodio desborda el eje libertad-encarcelamiento. Me refiero nuevamente a la cárcel, y esa fue una de las canciones que él presentó ahí. Esta libertad-encarcelamiento institucional hace el propio cuerpo. La reivindicación tenía que ver tanto con la cuestión identitaria, recorrente en todo el trabajo de Neymar Togroso, como con una demanda social contra el encierro, entendido también como un sistema normativo que define el cuerpo y clausura su potencia creativa. Se trataba de vindicar, a través de la experimentación performática, la abolición de la cárcel, intervenir en cualquier territorio carcelario, subvertir las formas de vida de los sujetos recluidos y reflexionar al respecto del proceso de construcción de la marginalidad. Eso es muy evidente, creo que en toda América Latina y quizá en todas partes. El trabajo de Neymar Togroso no estaba solo contra la cárcel como elemento metafórico de un orden dictatorial del comportamiento. Su propuesta libertaria inaugura nuevas formas de lo político y por eso mismo era una afronta al régimen militar. Los órganos de la represión siempre estuvieron acompañando el trabajo de Ney y aunque él nunca haya sido preso, recibía diversas amenazas que dejaban claro que estaba siendo vigilado y que no debía exagerar. Encuadrado como subversivo y peligroso, Ney supo que había sido incluso tema de una reunión del CENIMAR, el Centro de Informaciones de la Marina, pero a pesar de estas presiones nunca cambió su modo de actuar. Al revés, buscaba ser claramente subversivo, pero no a través de la militancia partidaria. Buscaba ser subversivo con la actuación más amplia. Afrontaba el imaginario de la gente con un mensaje que estaba en su actuación. Abajo el comportamiento sumiso y la represión en cada quien. Eso lo dice él. Sabía que podía influenciar la cabeza de la gente, pero no imaginaba que una manifestación, por así decir, apolítica, en los términos en que se manejaba en ese entonces, que entendía lo político solamente dentro de un paradigma claro de izquierda, pudiera ser tan amenazante al régimen dictatorial. A cada concierto, durante la segunda mitad de los años 70, Ney sabía que era vigilado por los agentes del DOI-CODI, ese mismo que había torturado a Paulo Coelho y a House Aches y a muchos otros en sus instalaciones. Bueno, ellos acompañaban el concierto de Ney y aplicaban la censura de edad a sus conciertos, que empezaron a partir de los 14 años, luego aumenta para 16 años y luego para 18 años. Pero a medida que iba aumentando la censura, él mismo se hacía más osado. Dice él, las locuras en las presentaciones crecían junto con la prohibición. Él estaba incluso en las listas de aquellos artistas que estaban prohibidos de entrar a Brasilia, a la capital del país. Pero lo que seguramente impidió que desapareciera de la escena fue, por un lado, la fascinación despertada en los niños y la gran acogida del público en cada rincón del país. Es interesante que estos agentes de la dictadura, que siempre lo estaban acompañando, estaban muy conectados con los mecanismos de censura de la propia dictadura. En 1968, en el país, se impone el acto institucional número 5, y lo que hacía principalmente este acto, que viene desde muchos otros actos institucionales que iban quitando de poquito a poco los derechos civiles de la gente. Este especialmente trataba de las cuestiones de la circulación de la información y iba en contra de las manifestaciones libres, artísticas. Entonces, ese acto institucional fue el que realmente dio poderes a la dictadura para censurar todo lo que quisiera. Los censores estaban en cada institución, en cada centro de periodismo, estaban por todas partes. Solo dejó de existir porque realmente era como un país que viviera sin prensa. Digamos, sería más que evidente todo el poder de control que tenía la dictadura sobre la gente. Pero cuando Ney iba a hacer su primera presentación en la televisión, por ejemplo, ahí estaba un agente de la censura, y es chistoso porque todo el tiempo estaba cuestionándolo sobre lo que él estaba haciendo y quería saber lo que él iba a presentar en la tele. Y él estaba con este maquillaje que vimos al inicio, que era de pintura negra en los ojos, la cara completamente blanca, y el tipo siempre estaba poniendo problemas, diciendo que así no se podía presentar, porque ese era un maquillaje femenino de una mujer, y Ney simplemente le contesta, ¿pero tú has visto acaso alguna mujer caminando por ahí con este maquillaje que tengo yo? ¿Cómo me puedes acosar de que este sea un maquillaje femenino? Y entonces el tipo sigue insistiendo, y luego Ney relata que él sabía muy bien cuál era el problema con su presentación en la tele. No era tanto el maquillaje, sino la mirada, que era casi que, ¿cómo puedo decir? Es decir, que ultrapasaba la pantalla e iba directamente hacia el público. Y en ese momento no estaba permitido que nadie que se presentaba en la tele mirara directamente al público, porque eso implicaba de alguna manera crear un tipo de, ¿cómo se dice? una relación más estrecha con el público, ¿no? Y de alguna manera era de este modo que él intentaba como provocar a la gente a que saliera de su posición y diciendo más o menos que, mira, si yo estoy aquí y yo pude hacer esto, si yo pude usar, usar hacer esto, háganlo también, ¿no? Era más o menos de ese recadito. Bueno, me perdí un poco contando aquí qué pasaba. Ah, sí. Sí, estaba hablando sobre la cuestión de la censura, ¿no? Ney notaba la disputa constante por los signos que representaban lo marica, palabra que en ese caso era completamente una generalización condenatoria y siempre decían, pero la verdad es que su trabajo nunca estuvo así como claramente clasificado como marica, sino que siempre despertaba mucha duda. La gente no sabía decir si era o no marica, si era masculino, si era femenino. Era siempre esta dubiedad que no dejaba encasillarlo en ninguna clasificación, ¿no? En los años 60 estaba en el... A ver, a ver. Bueno, pero estaba la cuestión de lo marica ahí siempre, ¿no? Presente. En los años 60, él dice que notaba que la señal de lo marica estaba... Era completamente albertario eso, ¿no? Estaba en el hombre que mostraba el pie. Entonces los hombres no podían andar, caminar en sandalias, ¿no? Por las calles. Y él incluso había sido prohibido de entrar a la casa de una tía suya porque a él le gustaba usar las sandalias y era como muy mal visto por los vecinos cuando iba a visitar a su tía. Luego se transformó hacia aquellos que mostraban el hombro, ¿no? Entonces el hombre no podía mostrar el hombro. Bueno, y Neino entendía esa arbitrariedad y le generaba mucha rabia y que le daba ganas de desacatar a todo ese sistema que arbitrariamente decidía que era propio, que no era propio, que era de un género, que era de otro. Y que era... Y bueno, ¿qué mecanismos generaban este tipo de exclusión o no? Y bueno, entonces él asumía toda esta rabia por ese tipo de mecanismos llevando al campo de batalla el escenario, que para él sí era el campo de batalla, estos signos estigmatizados. Entonces todo lo que ven ahí que él incorpora en sus presentaciones es justamente todo aquello que de alguna manera se estaba identificando como marica y se identificaba como marica, obviamente, para ir en contra de eso generando algún tipo de violencia específica hacia estos cuerpos. La gente se preguntaba si la voz era de hombre o mujer y mientras más llevaba este tipo de duda, más sabía que estaba cumpliendo con su objetivo. En el escenario, cuando todavía formaba parte de Secos y Mollados, en diversas oportunidades simularía folladas con Joan Ricardo, otro miembro del grupo que se quedaba detrás suyo, moviéndose, agarrándolo o agarrándolo en el escenario. Pero la seriedad con que lo hacía y la falta de levedad típicamente marica desconcertaba las expectativas de los que estaban listos para lanzar la pregunta clasificatoria y, consecuentemente, condenatoria. ¿Es marica o no? Su objetivo era claramente desdibujar aquellas fronteras estanques entre lo masculino y lo femenino presentes en el más mínimo gesto, cuestionar cualquier autoridad que pretendiera establecer estas fronteras y la defensa de ese posicionamiento exigía un ataque agresivo. Creaba su cuerpo y personajes artesanalmente, con materiales, telas, adornos, que iba encontrando aleatoriamente o que le regalaban. Hay, por ejemplo, una parte en que él aparece con un crin de caballo que le regala un amigo y él se va como apropiándose de todos estos elementos, crines, plumas, todo eso. Las ropas iban disminuyendo gradualmente de tamaño. Tratarían de romper los límites, reivindicando para sí el bamboleo y la sensibilidad confinadas al universo femenino. Desde el inicio de su trayectoria, su rostro ya figuraba completamente cubierto de maquillaje. Aquella máscara, su prótesis identitaria, que cubría toda la cara, creada a partir de su propio tablajo con propurina, pintura negra y blanca, combinado a los vestidos y telas inusuales, broches y adornos, y activaban el imaginario hacia una potencia del cuerpo, hasta entonces desconocida del gran público. Despertaba la multitud del entumecimiento. Daba alas al imaginario colectivo cercenado por la represión gubernamental y la autocensura. El escenario era este espacio donde hacer emanar y propagar una energía sexual que contagiaba todos los géneros y edades. Eso es algo también interesante, ¿no? El hecho de que pudiera conquistar desde los niños hasta los viejos, y que, por ejemplo, el cuento de varias experiencias que tuvo con parejas heterosexuales, de viejitos que iban a sus conciertos, y que al final el viejito estaba diciendo como lindo, maravilloso, te quiero, algo así. Es como esta energía sexual trastornaba completamente la sensibilidad de la atracción sexual que pudiera ser normalizada en la superficie de la visibilidad común y corriente en el país. Aunque le incomodaba el hecho de ser llamado bicha, y ese es el término con el cual se intenta decir marica en Brasil, bicha, le interesaba sacar provecho de ello para provocar una suerte de atracción que movilizara a la gente. Pero la prensa, que comentaba su trabajo, no era capaz de ir más allá de la identificación de lo andrógeno. Entonces ellos como no querían decir bicha, marica, y tal, metían el andrógeno. Y él lo sabe perfectamente bien, que eso sí que funcionaba. Era como este, lo podemos pensar desde una nueva historiografía del arte como un no cuerpo, tomando como referencia la teoría del no objeto de Ferrer Gullar. Sería como pensar esta cosa completamente inclasificable, que no puedes decir qué es. Entonces si Ferrer Gullar estaba pensando esto para los objetos que surgieron ahí en el ámbito del neoconcretismo, en Brasil yo creo que podríamos desplazar esto, apropiarnos de esta construcción para pensar el no cuerpo. Cristeva habla del no cuerpo, cuando está hablando sobre el objeto, ella usa exactamente esta expresión no cuerpo. Pero en Brasil tendría como otras referencias, otras raíces. No había coherencia identitaria capaz de clausurar su cuerpo en una definición. Su trabajo tomaba posición contra toda matriz clasificatoria estanque, a través de la ironía, la parodia, la malicia, la perversión. La música fue este cuerpo por el cual logró intervenir en el imaginario y el comportamiento de la gente. El hecho de que lo consideraran subversivo, solo confirmaba que él había logrado lo que buscaba. Su actuación despertaba una especie de homosexualidad molecular, capaz de transviar los sentimientos, y ahí retomo un poco de Deleuze, reproyectar los afectos, contradiciendo incluso los rangos de edad, de estas relaciones estratificadas. La estrategia para defender lo que creía fue el ataque. Si los conservadores les desagradaba su figura, pues les iba a mostrar que efectivamente tendrían razón para eso. Bajaba los pantalones, seguraba su polla con las manos, mostraba el culo, se sentaba sobre un cuerno. Se trataba de llevar al límite el enfrentamiento, incorporar el atrevimiento total contra todo lo que se había inculcado socialmente. Una rebeldía sin causa, dirían en Brasil, para una mentalidad conservadora. En 1973 esto significaba mucho. De ese mismo modo, también Ney no fue el único. Había mucha gente trabajando en ese sentido. Actuaron también los Dizzy Croquets, que surge en 1972. Fundado por el estadounidense Lenny Deio y el artista y pensador brasileño Wagner Ribeiro, la hipnótica sensualidad de estos 13 miembros del grupo Dizzy Croquets se revolucionó los escenarios en Brasil y en Europa. Ellos tenían una circulación masiva desde el inicio hasta el final de su carrera. Bueno, tuvieron ahí su inicio en Rio de Janeiro, pero luego pasaron a otros territorios, exactamente por los problemas con la dictadura. Ellos fueron, por ejemplo, atraieron la atención de Liza Minnelli, que se convirtió en la madrina del grupo para toda orden de cuestiones. El grupo trataba de confrontar la dictadura, burlándose críticamente del sistema de valores y costumbres que fueron construidos como las verdades brasileñas en aquella década de represión. A través de la ironía defendían el quiebre de tabúes sociales y sexuales, buscando nuevos canales de expresión, circulación y afectividad. El grupo marca el escenario artístico brasileño en los años 70, articulándose con la contracultura, la creación colectiva y el teatro vivencial. El poder artístico explosivo del grupo y su política revolucionaria todavía se sienten hoy en el país. Este grupo es interesante porque otra cosa que difiere de todas las otras investigaciones que siempre tuve mucho interés de hacer es que siempre fui por el lado de lo colectivo. Y neumatogruces es como la personalidad que está ahí, actuando desde su singularidad y no a través de lo colectivo. Pero este grupo de psicoroquets sí estaba actuando desde lo colectivo y lo interesante es ver no solo cómo se daban sus presentaciones en el espacio público, sino el tipo de creatividad afectiva que crearon entre ellos. Ellos prácticamente fundaron un nuevo concepto de familia, fueron a vivir todos juntos, empezaron a convivir, estaban todos con todos, aunque había como el padre y la madre, que eran Lenny Deyo y Wagner Ribeiro, pero todos ellos formaban parte de esta familia, de esta estructura familiar que la verdad no tenía ninguna regla, era toda una familia incestuosa, por así decir. Les pongo un poquito un video suyo para que vean cómo hay semejanzas con el trabajo de Ney también. A ver si encuentro... Es impresionante, estaban pasando muchas cosas. Es raro que todo esto no esté junto y bueno, está bien que podamos hacer este trabajo ahora, pero es de verdad algo muy, muy potente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Soy dire N. ¿Señora? ¡Oh! ¡¿Cué pleasant!! Ven que tiene como 21 minutos y da ganas de ver todo a ver si avanzamos un poco bueno, todo lo que les estoy mostrando está disponible en internet esta parte que es este show en la televisión alemana es un extracto que está que fue disponible públicamente por el porque hace muy poco la hija del maquillador que también formaba parte del grupo decidió que tiene bueno, la edad de nosotros bueno, nosotros todos que estamos aquí prácticamente empezó a recuperar estos documentos para hacer un documental sobre el grupo pero su actuación era ya había caído completamente en el olvido en Brasil entonces ahora empieza como esta recuperación de archivo y de puesta a invisibilidad de todas estas prácticas bueno, para que vean que Ney no era como el único no había mucha gente creando y haciendo cosas que de verdad estaban poniendo abajo todo este concepto moralista y conservador de la dictadura pero quizá a diferencia de DC que trabajaba sobre todo a partir de la parodia no les dejé ver todo el video pero hay un montón de personajes que aparecen ahí parodiados Ney pretendía incitar a una composición estética independiente de papeles y de géneros ya codificados DC parodia por ejemplo la monja la figura de Hitler o sea incorpora estas figuras y las parodia y Ney va hacia otro lugar que es como crear estos personajes completamente nuevos o estas identidades completamente nuevas precisamente por eso siempre negó que su trabajo fuera travesti en el hombre de Neandertown por ejemplo es un trabajo de 1975 se construía como mitad bicho mitad gente jugando con esta idea de naturaleza en estado puro en contraposición a lo civilizado no se trataba de una reivindicación de un retorno a un estado primero para copiarlo sino recrearlo antropofágicamente y eso lo conocemos muy bien ahí en Brasil todo lo comemos para generar nuevas identidades que chocara incluso con la tradición carnavalesca si la fiesta popular nacional esta el carnaval está marcada en sus raíces por la inversión de papeles sean de clase social de género o de raza Neymato Grosso trataba de romper las expectativas incluso allí donde se puede claramente identificar una intención política él toma la carnavalización como procedimiento para deconstruir los papeles fijos las identidades sociales sexuales y artísticas si para Eloy Tizika retornando a lo que habíamos visto ayer el lema era experimentar lo experimental o experimentar o experimental podríamos decir que para Ney se trató de Ney trató de carnavalizar el carnaval el espectro el espectro de esa consigna se propaga por todo el trabajo de Ney y si en algunos momentos es posible por ejemplo identificar la cuestión indígena y su performance no funciona esto no funcionará como una búsqueda de regreso a una identidad esencializada o idealizada sino completamente transformada esa es la crin de caballo que les comentaba antes en la canción indio por ejemplo que Ney presentó o grabó el videoclip en el teatro Carlos Gómez en Rio de Janeiro en 1980 él viste un figurín de metal para elaborar artificiosamente la figura del salvaje con rasgos futuristas y para señalar que la utopía una utopía que siempre estuvo hoy está incluso velada en América Latina la canción es de Caetano Veloso y nuevamente retomando esa idea de una reflexión filosófica a través de la canción es interesante pensar como desde su desde su presentación o con su performance sobre esta canción él acaba poniendo ahí en ese mismo lugar de marginalidad o de ataque social tanto la cuestión marica por así decir como la cuestión indígena y la letra es completamente fenomenal y deja muy claro que hay algo que no estamos viendo quizá ahora sí estamos viendo pero que no estábamos viendo les pongo esta canción no sé si se va a entender muy bien les hago una traducción rápida dice así un indígena va a bajar de una estrella colorida y brillante de una estrella que virá en una velocidad descomunal y posará en el corazón del hemisferio sur de América en un claro instante después de exterminar la última nación indígena y el espíritu de los pájaros de la fonte de agua límpida más avanzado que las más avanzadas de las tecnologías virá impávido no sé cómo se dice impávido como Mohamed Ali virá que ovi apasionadamente como Peri virá que vi tranquilo infalible como Bruce Lee y ahí van funcionando todas estas referencias que su trabajo son como la canción de Caetano viene muy acorde con su trabajo por eso la incorporo virá un indígena preservado en pleno cuerpo físico en todo sólido todo gas y todo líquido en átomos palabras alma cor en gesto en olor en sombra de luz en son magnífico en un punto equidistante o distante entre el Atlántico y el Pacífico de un objeto resplandecente bajará un indio un indígena y las cosas que sé que dirá fará aguará no se dice así de un modo explícito y aquello que en ese momento se revelará a los pueblos sorprenderá a todos no por ser exótico sino por el hecho de poder de siempre haber estado oculto cuando en realidad fue lo obvio que se ha ¡Gracias! 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 Bueno, corto porque ya creo que ya se nos va el tiempo. Bueno, cada nueva cara, un nuevo personaje encarnado, un modo de comportarse inesperado. Incorporar un personaje significaba efectivamente vivirlo en su propia carne. Para Ney, estar sin máscara era estar apaisana, sin este singular elemento de combate. La máscara lo impulsaba a liberar un comportamiento insospechado durante aquella represión social vivida. Si la canción popular había vivido en los años 1960, un periodo en el que representaba un instrumento directo de transformación política en el ideario de parte de la izquierda en el país, con la aprobación del Ato Institucional Nº 5 en el 68, que suprimía los derechos de la población y reforzaba la vigilancia sobre el arte y la prensa, ese proyecto se fractura. La sensación de que ese ideal revolucionario de la izquierda había fallado también en la música convivía con la exigencia del público respecto a los nuevos nombres que estaban surgiendo ahí en esa escena. Y quizá por eso también el trabajo de Ney sea como tan elaborado. Él quería de verdad afectar a toda esa gente que tenía este expectativo sobre este proyecto fracturado. En ese contexto, Neymato Grosso aparece precisamente como una figura que desentonaba de cualquier proyecto transformador ligado a posiciones político-partidarias. Incluso entre los propios miembros de secos y mojados, la actitud contestataria apuntaba hacia generar nuevas formas de vida, no hacia una ideología política para combatir el régimen militar. Lo político de su actuación estaba en contestar en el escenario todo lo que pudiera ser considerado ejemplo de las buenas costumbres, una actitud que afectaba directamente el conservadurismo y paternalismo del régimen autoritario. Bueno, y ahora solo para contextualizar un poco lo que él mismo dice sobre las cosas que enfrentó en ese momento la dictadura, voy a leer algunos fragmentos de su relato en distintos momentos. Sobre la época de secos y mojados, en 1973-74, él dice lo siguiente. Aquello era Brasil, un país machista, viviendo aquella situación de extrema violencia en la dictadura. Entonces ellos podían ser muy agresivos conmigo si yo no fuera con ellos antes. Yo recibía recados como, está sobrepasando los límites. Mientras más recados me mandan, más loco me ponía. Ellos querían prohibirme en la televisión a causa de lo andrógeno. No sé qué estaba pasando en ese momento, pero sabía perfectamente lo que se estaba refiriendo, el sensor, cuando le daba alguna advertencia. Era la mirada muy incisiva, el ojo con el ojo con el espectador en su hogar, y esa fue la cosa subvertida por nosotros, porque esa mirada no existía en la televisión. Yo siempre estaba diciendo, miren, todos podemos, yo sé y lo estoy realizando, por lo tanto, osen. Este era el sutil recado que daba yo, pero no podía darlo claramente, y buscaba pasarlo en las entrelíneas. Osen, hagan, sean, no se contenten, no se satisfagan con mi manifestación. Después sobre su propia, digamos, genealogía, las influencias que para él son más fuertes. Le daba mucha atención a Caetano Veloso y al tropicalismo, y no creía que la causa del exilio de Caetano Veloso había sido solamente política. A mí me parecía que tenía que ver con su comportamiento. Era la política de lo poético. Pensar que la política no tiene nada que ver con lo poético saca a los artistas de una función fundamental de nuestra ciudadanía. En ese entonces decían, lo político tiene que ser como Mariguela, que es como un guerrillero, ¿no? Es un guerrillero que estuvo enfrentando la dictadura a partir de la, de la, como decir, de la organización armada. Yo decía, esto no es nada. Caetano va mucho más allá de esto. Caetano fue un estímulo para que yo viviera, viniera para el sur algunos años más tarde. ¿Y por qué Caetano era importante? Por el hecho de que pusiera lo femenino en su lugar acertado, sin perder la masculinidad. Eso dice un comentador acá. Bueno, aquello que yo explícitamente mostraba estaba permitido solamente a las mujeres. Que es hombre, no podía tener sexualidad. Y eso tiene que ver con ese mito del macho en América Latina, ¿no? Y que él estaba intentando contestar. Y él dice que, y por acá voy terminando con esa imagen, que lo que quería era ejercitar su libertad existencial, ¿no? Y entonces un entrevistador le pregunta si fue cobrado por los radicales de la izquierda. Y él dice, sí. Me mandaron recados preguntando si yo quería informar o solamente entretener a la gente. Y yo decía, ustedes no están entendiendo nada. Desde su posición, si yo no dijera, abajo la dictadura o viva Che Guevara, no estaba haciendo política. Mi simpatía siempre fue con la izquierda, pero sabía que ella no estaba preparada para entender un tipo de manifestación como la que proponía yo. La izquierda no tenía y no tiene todavía mentalidad abierta. Bueno, él sigue con varias reflexiones al respecto de eso. Pero creo que ya está clara su posición y cómo se contraponía esta situación de la dictadura y cómo funcionaba su accionar político, desde dónde trabajaba. Y nada más para terminar, yo creo que voy a poner la última canción que les dejé en el papel para que no estén con la expectativa y que recupera un poco tanto la cuestión de lo sexual como otras problemáticas que están en curso en un territorio tan colonial como puede ser América Latina. Les voy a poner la canción principalmente porque es una de las que no está disponible en internet. Bueno, creo que esto. No voy a abrir más discusiones, pero solo poner esto. El nombre de la canción es Inclasificables. Es del álbum que grabó en el 2008 y es impresionante como tiene mucho que ver con creo que con todo el repertorio que anduvimos viendo en este lado del charco. La letra está con ustedes. La letra está con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!